¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor Amigos, en el día de hoy, como saben, Identity ya se actualizó Y como pueden ver, tenemos la Custom Hall, que la verdad está súper genial Pero antes, si no sabes entrar a esto, simplemente apareces aquí, ¿no? Vas a ir caminando para acá, y como puedes ver, tienes un piano Que te va a salir como una tipo nota musical, entre comillas Y con esto, vas a tener que ir a la tienda, vas a tener que ir a donde dice Room Y con esto, vas a poder comprar esta, que puedes ver, que cuesta mil pistas Y ya con esto, vas a tener acceso a esta sala, a la que vamos a entrar ahorita mismo Vamos a entrar a mi vivienda, a mi hermosa vivienda, hermosa, preciosa Y como pueden ver, estamos aquí, aquí vas a empezar y ya vas a tener acceso a esta zona Que realmente está súper genial, súper, súper genial Y ya con esto, amigo, vas a poder tener todas estas opciones Como puedes ver, son las mismas que están en el otro lobby Casi no cambia tanto, aquí está el de Logipad Aquí está el maldito libro, este para tú entrar a las partidas La Illusion Hall Y como puedes ver, pero lo que nos importa es este espejo ¿Por qué? Porque con este espejo vamos a poder cambiar nosotros de personaje Para andar por toda la casa a nuestro gusto Por ejemplo, ahorita mismo yo tengo esta skin del Tief Pero si yo quiero la de la maldita Priestess Como pueden ver, aquí voy a aparecer con la de la Priestess Y se va a ver bien hermosa y preciosa ¿Vieron? Ok, pues como que no me gustó esta, así que vamos a cambiarla por otra Vamos a ver, a ver Tenemos aquí muchísimas skins como puedes ver Tú las puedes elegir Son las que tengas, vas a poder escoger Por ejemplo, yo quiero la del Reaper Y se va a poder usar, amigos La verdad está súper genial esto Está muy precioso, wey Y también tú puedes invitar, amigos, a tu vivienda Para que así puedan estar juntitos Y la verdad está muy, pero muy genial, amigos Vamos a ponernos la del Tief Que es la que yo quiero, que está más preciosa para mí A mi parecer está más hermosa Pero bueno, vamos a explicar todo Ok, vamos a ir rápidamente a la Room Y como pueden ver, aquí tenemos esta ¿En qué cambia esta de esta? Es lo que voy a explicar Cuando tú compras esta, simplemente te van a dar esta sala No vas a tener más, simplemente es esa Pero cuando tú compras la otra Room Te van a dar como otra sala extra Automáticamente Y vas a tener más espacio para que tú puedas decorar La verdad está muy genial Pero se me hizo un poco injusto De que simplemente lo vendan con Echos La verdad no se me hace algo tan parejo Para algunas personas O sea, por mí no hay pez Yo sí puedo comprarlo Ya que pues yo puedo meterle dinero Pero ponle que hay alguien Que no es tanto como mayor de edad Sino que pues simplemente No tiene para meterle Y pues eso es algo que realmente Pues realmente es malo, amigos Porque así ya no vas a poder tener Esa habitación extra Yo creo que estaría bien que lo hubieran puesto Con Echos, con pistas o fragmentos Ponganle que de fragmentos sean unos 12.000 fragmentos Y de pistas sean unas 25.000 Y es súper exagerado Pero pues algo así más o menos Para compensar todos estos Echos Que son 3.288, vato O sea, son como mil pesos mexicanos La verdad, está algo carillo La verdad, está algo carillo esta sala Que no es tanta la cosa, eh Ahorita van a ver, ahorita van a ver Pero bueno, como pueden ver Pero si tú nada más tienes para las pistas Ya con eso está muy bien, amigos Ya con eso realmente tienes esta sala Que está muy bonita Y es a mí la que más me gustó Pero bueno, como pueden ver Tenemos como muebles Para que tú puedas comprarlos Puedes comprarlos con Echos O con pistas Como tú gustes Puedes, simplemente es para decorar La verdad, están súper geniales Ahorita van a ver, ahorita van a ver esto Pero bueno, eso es Así nada más se puede comprar La sala, la room Y como pueden ver Tenemos varias cositas Aquí es como para hacerlo un poco más atractivo Aquí tenemos el Logipad Las noticias nuevas El espejo Que sirve para cambiar De skin El piche La librería Para las partidas Que esto es lo que más me gustó Porque realmente aquí sí cambia Como pueden ver, amigos Cambia muy genial Aquí está el diario de deducción La ranked match El ranking Las customizadas Los eventos El tutorial Y el evento Del Duo Hunters Está muy, pero muy genial Y como que Lo que más importa Es esto aquí, amigos Esto es lo que más importa Ya que aquí vamos a poder Como customizar Nuestra sala A nuestro gusto Póngale Que yo quiero Esta cosa para acá Yo la mando para acá Y aquí ya se puede quedar Como que yo quiero Rotarla un poco más O la quiero poner aquí al frente Y le quiero hacer esto Ponerla así Como tú gustes La vas a poder poner Y eso está muy genial La verdad Eso está muy, pero muy genial Así yo fui como lo Como la acomode Cuando tú lo compres Va a estar de otra forma Pero pues así Yo como que lo acomode Porque así se me hace Más bonito Y tú puedes ir comprando Cosas para que así Sea un poquito mejor Por ejemplo Aquí está, amigos Es lo que les estoy diciendo Esta sala Es la que tenemos Como pueden ver Así se puede adornar Y se va a ver Súper, súper genial Y esta es La otra sala Exclusiva Que pues es la que tú compras Con Echos Que la verdad Es una sala Súper, súper grande Pero como que No está tan Así que No creo que tengas Muchísimas pistas Para decorar Todo eso La verdad Hay cosas muy caras Y no creo que alguien Tenga demasiadas pistas A menos que sea Un pinche rico Pero bueno Realmente Yo recomiendo Que se compren esta Nada más Y ya cuando Llenen esta Traten de comprarse La otra sala Y así sucesivamente Amigos Porque si no Prácticamente van a tener Cuartos vacíos Y como para que quieres eso Prefiero tener algo Muy bien hecho Y ya de ahí Comprar otra Y así sucesivamente Como pueden ver Aquí tú puedes poner Otras cositas más Que estas son Las que tenemos Y como pueden ver Aquí algunas dicen Que no las tenemos Que se tiene que comprar En la tienda Y simplemente Es para decorar Amigos Es para que tú puedas Prácticamente Editar tu casita Para que se vea Súper bonita Ok Miren Vamos a comprar una Simplemente para hacer La demostración A ver Yo quiero esta Vamos a comprarla Y ya la tenemos aquí Ok Me quedé en 4041 Pero bueno A ver A ver A ver ¿Dónde estás? Ok Vamos a ir rápidamente Para el pianito Y ya con el piano Vamos a darle En añadir melodía Y por aquí debe de aparecer Supongo yo A ver Aquí está Aquí está amigos Vamos a darle En poner Y como pueden ver Podemos ponerlo Donde tú quieras Hay zonas Donde no te deja Por ejemplo Aquí dice Que no se puede Tanto en rojo Aquí no Pero aquí sí Ok Pero si yo quiero Hacerle esto No se va a poder Porque pues obvio Iba a quedar Atravesada Pero no Ok Vamos a ponerla acá Aquí así Y ya con esto Estaría muy bien Nada más es de Demostración Y como pueden ver Aquí está amigos Este es un mueble Se ve muy bonito Y ya con esto Vamos a poder tener Cositas arregladas Simplemente es todo Esto a su gusto Para que así Pueda quedar una casita Muy bonita Y si ustedes quieren Compartir su casita Quieren tomarse una foto Porque ya son Una chingonería Pues simplemente Se van a ir aquí Aquí está Y ya con esto Ya vamos a poder Tomar una foto Y vamos a poderla Compartir con nuestros amigos Se ve muy genial Esto la verdad Y nada más sería Esto de la custom hall La verdad es algo Muy genial Ya que así como que Le dan un poco más De juego A las personas Que ya tienen pistas Y ya tienen a todos Los supervivientes Y cazadores Pues ya más o menos Tienen en que Gastarse sus pistas Para que así No estén tan acumuladas Así que esto es La custom hall La verdad No es tanta ciencia Eso está genial Está muy genial Esto de que ya puedes Tener a tu personaje Que más te gusta En el lobby Y eso está muy genial Pero bueno Realmente está muy genial Esta fue la custom hall De la versión global En la próxima actualización Creo que ya van a sacar Las skins del crossover Así que eso va a ser Muy genial Porque ya sé Que skin comprarme Así que nada más Espero que te haya gustado El video Ahora sí Vamos con una partida A ver que tal nos va Vamos allá Partida con el cowboy Amigos Vamos a ver Que tal nos va Estamos en Art Factory A ver que Ya ni siquiera sé hablar Ya ni siquiera sé hablar Estamos con el cowboy Amigos Hace mucho tiempo Que no ocupo Al cowboy bebé Vamos a ver Que tal nos va Estamos con Un laujer Con un mercenario Con un cowboy Que soy yo Y pues nada más Pero bueno El laujer está Súper bonito Wey Yo quería esa skin Chat Yo quería esa fucking skin Pero pues no la tenemos ¿Quién es? ¿Quién es? Wey What the fuck Oh Está muy bonito Su graffiti Wey Uno que es pobre Y no tiene suerte Wey Uno que es pobre Y no tiene suerte Chat Para las skins Que triste Wey Que triste De mi vida Amigos Que triste De mi vida Y también tiene el pet Wey No 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 Este wey Quiere humillarme Wey Este wey Quiere humillarme Pero bueno Vamos a ver si podemos ganar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok Reaper Está bien Está bien Amigos Está bien Vamos a ver si se puede ganar Esperemos que si se pueda ganar Eso realmente Lo deseo Pero bueno Hay que acabar Máquinas primero Porque como saben Máquinas Primordialmente En todo Amigos Primordialmente En todo A ver ¿Me sigues Lawyer o no me sigues bebé? No Parece que no me sigue Lawyer bebé Así que Vamos a jugárnosla Nosotros Vamos a ir Rápidamente Hacer Máquinas Chat Con el cowboy Hermoso Y precioso No te muevas papi Yo voy por ti Vamos a ir rápidamente Por el chat ¿Si o no? Pues vamos a ir por el chat Vamos a ir por el Chinga su mouser Lo va a sentar aquí creo O donde lo va a sentar Ah no Pues ahí tiene el ataúd Ahora que me acuerdo Así que no vale No vale No vale Ok ¿Dónde está su ataúd? Eh Parece que yo no lo puedo ver Je Wow No eres un killer o mantequilla No eres un maldito killer Ok Acabamos esto Parece que si está con el O no está con el Si si está con el chat Fuck Si está con el Focus on the coding Por favor amiguitas Focus on the coding Dos máquinas Pobre Reaper Le están lloviendo a los vergasos Si no sabes de donde A ver Se va a caer el embalmer ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ok Aquí está el embalmer Aquí está el embalmer Aquí está el embalmer Aquí está el embalmer Hola mi amor ¿Me lo das? Gracias Vámonos Gracias Adiós Adiós Te amo mucho Gracias por jugar la albergue Gracias por jugar la albergue Gracias por jugar la albergue Vámonos Pues parece que ya lo perdimos Ah no Por aquí debe de estar Por aquí debe de estar Chat Por aquí debe de estar Ya Ahí está Muy bien Muy pero muy bien Chat Muy pero ¡Ahí viene! ¡Corre! Ahí viene la fea Ahí viene la fea Ahí viene la fea No 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 Lo volvieron a tirar Chat Lo volvieron a tirar Focos and decoding Por favor Focos and decoding Amiguitos Focos and decoding Focos and decoding Por favor Aquí estamos todos No 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 Que alguien haga máquinas Por favor Que alguien haga fucking máquinas Todo Tanquea amigo de puta No quiero que me de Tanqueame Tanqueame Parece que tiene lag Parece que si tiene lag el reaper Parece que si chat Parece que si A ver Hay que ir a rescatarlo Hay que ir a rescatarlo Chat Hay que ir a rescatarlo Ahora si podemos jalar aquí ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Me lo das! ¡Me lo das! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre pendeja! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Corre chat! ¡Corre! ¡Corre embalmer! ¡Por favor hagan máquinas Hijos de la ñonga! ¡Por favor hagan máquinas! ¡Hagan máquinas! ¡Hagan máquinas! ¡Por favor! ¡Corre! 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 ¡Te vas a caer embalmer bebé! ¡Te vas a caer embalmer bebé! ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi me das! ¡Casi me das compa! ¡Casi me das! A ver si lo podemos agarrar aquí ¡A ver si lo podemos agarrar! ¡Tú puedes! ¡Vate aquí! ¡Tú puedes! ¡Jálalo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡No! ¡Hagan máquinas por favor! ¡Hagan máquinas! ¡Hagan máquinas por favor chat! ¡Hagan máquinas! ¡Ay! ¡Hagan bien la siguiente! ¡Aaah! ¡No! ¡Voy a caer! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No puedo brincar palets! ¡What the fuck! ¡What the fuck bro! Parece que no puedo brincar palets ¡Y lo salvamos! ¡Sí! ¡Y lo salvamos chat! ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! A ver quédate quieto ¡Quédate quieto papi! ¡Muy buena chat! ¡Muy pero muy buena! ¡Lo pudimos salvar eh! En la última sentada ¡Lo pudimos salvar! Cowboy se la anda rifando machi Ok Focus on the coding por favor Focus on the coding bitch Focus on the coding Ok Yo pensaba de que podría brincar palets wey Pero parece que no chat Parece que no A ver ¿Estaban haciendo esta máquina? Supongo yo ¡Sí! Está nada la máquina chat Está a prácticamente nada ¡Corre papi! Ahí está buenísima ya Está toda hecha Muy buena amigos Muy buena Hay que ir a hacer maquinitas Ya de ya ¡Ay no! Me lo estás trayendo a mí cabrón A ver ¿Qué parte está? ¡Ay! Aquí está la fea ¡No! ¡Ay! Pues parece que se quedó ahí wey Vámonos de aquí No quiero problemas Vámonos de aquí No quiero problemas Vámonos de aquí Hagan máquinas por favor Bueno Con puertas mejor dicho Con puertas mantequilla Con puertas Rápido Ok Ahí está el embalmer bebé Pues parece que lo logramos Porque el reaper Creo que tenía lag Así que Pobrecito Pobrecito Vamos a echar un zapateado Un zapateado Pero bueno Parece que lo logramos amigos Pobre reaper Pobre reaper bebé Pero bueno Nada más amigos Espero que les haya gustado el video Realmente está súper genial La custom haul Y la partida salió de maravilla Así que me despido Ya sabes Puedes dejar tu like Suscribirte Para más contenido Soy mantequilla Me despido Y como saben Bye Oh lo logramos Buenísima 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 Buenísima